Música 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 Ahora vais a ver la historia de Julio Iglesias que iba a ser portero de fútbol y tuvo un accidente, por eso ese es el título Venga, encadilla Julio Iglesias es un cantante, compositor, empresario, abogado y el futbolista español Bueno, soy yo que la voy a poner ¿Cuáles eran tus aficiones antes de dedicarme? Bueno, la tendría que ser un poquito más extensa Cuando hay la entradilla tenéis que presentar al personaje y decir un poco el motivo por qué le estáis haciendo la entrevista a ese personaje qué es lo que ha aportado, por qué es una persona importante ¿Vale? ¿Os acordáis cuando vimos la entrevista de Emilio Calatayú? Hacía la presentación del personaje ¿Va a jugar en primera división? ¿Cuántos años tenías entonces? No solo 19 años A esa edad tenía buenas condiciones físicas Era alto, ágil y rápido en los disparos rasos ¿Qué sucedió para que llegases a ser cantante? Solo me faltaba una asignatura para terminar derecho Salí una noche con unos amigos de fiesta De regreso tuve un accidente de tráfico en Majadaonda Un día antes de cumplir 20 años Me quedé paralítico durante un año y medio ¿Qué ocurrió allí entonces? Durante ese tiempo en el hospital dije adiós al fútbol Mi enfermero, el adiós Madaleno me regaló una guitarra Me dijo que me la dio como terapia para que ejercitase mis dedos y mataba tiempo Cuando me recuperé y me fui a Inglaterra a estudiar empecé a tocar la guitarra en books ingleses las canciones famosas del momento como Tom Jones y The Beatles Ya de regreso a España acudí a España a una discográfica para ofrecer uno de los temas que compuse El gerente después de escucharla me preguntó que por qué no la cantaba yo Le dije que porque no era cantante Cuéntanos sobre tu carrera musical Eres uno de los diez artistas con más discos vendidos en el mundo Sí, se calcula que he ofrecido más de 5.000 conciertos por todo el mundo ante más de 100.000 personas como en Chile o Brasil con unos 80 álbumes publicados y más de 2.600 discos de oro y platino En Spotify y tan solo en España mi canción es sumada de 87 millones de reproducciones Muy bien ¿Preguntas y respuestas? Bien, se nota que se ha documentado sobre el primer ángel ¿Está? Aretha Franklin, cantante de show Respect es una canción que pide respeto hacia las mujeres El pasado 9 de marzo tuvimos el placer de poder hacerle unas preguntas a Aretha Franklin en Artland Records Esta joven de Ginés está revolucionando el mundo del soul tanto que muchos la apodan Queen of Soul A continuación resolvemos algunas dudas sobre su próximo disco Vale, eso da continuación Si estuvierais en el teledial estaría bien por el título que está ahí y el título ¿Puedo ponerlo? Respect es una canción que pide respeto hacia las mujeres Todos estamos esperando la salida de tu próximo disco mañana día 10 de marzo ¿Nos puedes contar algo nuevo sobre él? I Never Loved A Man The Way I Love You trata del respeto hacia la mujer Este disco es fruto de infidelidades y maltratos de maridos hacia sus mujeres Está producido por Jerry Wexler una persona de confianza con la que ya he trabajado en otras ocasiones Es mi noveno disco el primero editado por mí ¿Te has inspirado en una experiencia propia para componer el disco? Desgraciadamente este tema me ha tocado vivirlo muy de cerca y este disco es lo que intenta ayudar a todas estas personas que pasan miedo y no se atreven a hacer nada ¿Nos podrías adelantar algunos de los hits que vas a incluir en el disco? Incluye canciones como I Say A Little Prayer A Change Is Gonna Come Do It Right Woman Do It Right Man Pero la que más ilusión me hace presentar es Respect ¿Y en qué te basaste para componer Respect? Me basé en la canción Respect de Otis Redding que sacó en el álbum Otis Blue Otis Redding Sings Soul Aunque a decir verdad nos aparece mucho entre ellas modifiqué la canción haciendo la mía y de todas las mujeres pidiendo respeto Una de las razones por la que más hace tanta ilusión que escuchéis esta versión es porque mis hermanos son las encargadas de cantar los coros Muy bien Está muy bien Salud nos da el personaje y la de su turno en la voz en el dispositivo ¿Vale? A ver porque quiera hacerlo levante la mano Si hay más de uno pues entonces hacemos el sorteo al final y toda la sección ¿Qué ves? Pues entonces ¿Vosotros quitéis de la puja? No Entonces Candela y Miguel Pero además os voy a decir una cosa cuanto más cercano más fácil es hacerlo porque todos estéis deseando el deporte y el normal deporte no es tan fácil Sevilla Sociedad Ahí hay dos Lo dejamos ¿Vale? Cultura ¿A quién quiere cultura? Bueno A frección y apuntad Ahí está ¿Y deporte? A vosotros deporte A vosotros deporte Entonces aquí estáis vosotros con una sociedad y otra cultura ¿Os ponéis de acuerdo o lo he hecho sobre el teléfono? Sociedad Sí Está ahí En el que se primero que es un concepto de entrevista a un niño que sufre acoso escolar y lo ha superado y de noticias las redes sociales no el uso del móvil y los institutos Esa es la noticia de sociedad y los institutos Así que ¿Qué? ¿Os ponéis de acuerdo? Nos ordenamos Pero vamos a hacer otra cosa diferente ¿Vale? Venga, tú haces la veja, Marta, Pablo, Lucia, ¿vale? Natalia, Natalia, venga, de aquí Miguel, venga, allí Alicia, ¿tú quieres? No, no, Alicia, yo te voy a dar a Candela, venga, Pablo, ¿vale? 10 minutos para decidir los temas. Ahora vamos a hacer, Saúl, ¿te puedes sentar? Ya, pero es que ya has terminado el tiempo para cuando no te acuerdo, ¿vale? Venga, pero es, de verdad, establecer el orden de las noticias que aparecen en el telediario, eso se hace habitualmente en los informativos de radio y de televisión, ¿vale? Dependiendo del tipo de informativo, va una noticia u otra. Vamos a nuestro telediario, se llama Teleítaca, ¿cuál va a ser la primera noticia que va a aparecer? Teleítaca. Venga, Candela, noticia y entrevista. Vuestra noticia es que los alumnos con energía que están integrados, si quieren apuntar y... A ver, ¿se puede inventar la noticia? No te digo que si se la pueden inventar. Ahora, sobre la noticia de la día de mayo, os recuerdo, su noticia es en positivo y para ellos es una noticia positiva. Y la entrevista es super, ¿cómo lo habéis pasado a la semana ya? Vale, eso es. Vamos, vamos. Joder, si queréis una noticia sobre las incursiones de fin de curso, que se hacen en segundo de la edición. A una señora mayor. Vale, pero recuerdo. La noticia y la entrevista tienen que ser dos temas diferentes, ¿vale? Si queréis hacer lo de la edición después de Tomares, podéis hacer una entrevista a personas mayores de Tomares y eso es en la entrevista. Ahora, la noticia tiene que ser otra. Yo he propuesto que podéis hacer una noticia sobre los, por favor, los eventos culturales que se hacen en Tomares durante el año. Os lo dejo ahí, sin apuntar porque no lo tenéis nada claro. Sevilla, Marta. ¿Sobre la carrera de la mujer, la entrevista? La carrera de la mujer vais a hacer una entrevista, ¿no? Sí. Como si una de vosotros hubiera sido una corredora. Yo os apunto una cosa. ¿Podríais hacer, no sé, alguien fue a la máscara de la mujer? Yo. ¿Quién ha dicho yo? Yo no me pongo sacado. ¿Y te dieron una bolsa de corredora? ¿Y qué había en esa bolsa? ¿Había pulsera? ¿Alguna cosa de hacer vidos, quesos con un lobo? ¿Una camiseta? ¿La revista Ola? Sí. ¿Una mayonesa más con calorías? Sí. Un pintaguña. Un pintaguña. ¿Qué os parece esa bolsa? ¿A mí femenina? ¿A mí femenina o mí qué? Comercial. ¿A mí bachista? ¿Y qué me tienen que darme una revista del corazón, una mayonesa para acordar un pintaguña? Porque yo ni me junto a las uñas, ni las revistas del corazón, y la mayonesa me la tomaré como yo quiera. ¿O usted podría ir a hacer una noticia sobre eso? ¿O entrevista? No tiene sentido. ¿A mí me tiene que darme una revista del corazón, la mayonesa me la tomaré como yo quiera. ¿A mí me tiene que darme una revista del corazón, la mayonesa me la tomaré como yo quiera?